Señor Sánchez, hoy vuelve a ocupar el escaño de presidente del Gobierno tras cesar ayer a la directora del CNI, quedando claro que aquí gobiernan los independentistas. Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable y a solo mes y medio de la celebración en España de la cumbre de la OTAN. Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. El mensaje enviado con el cese en el CNI es un aviso a navegantes. Quien cumpla con su deber será cesado, pero quien mienta y manipule en beneficio del Gobierno será premiado. ¿Cree que es importante reforjar las instituciones del Estado? Porque usted no hace más que deteriorarlas. Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Ayer, efectivamente, se ha producido un problema de la directora del CNI y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia. Pero, en todo caso, señorías, en todo caso, les diré que con este Gobierno ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos ni tampoco para perseguir adversarios políticos fuera de la ley. Señor Sánchez, ¿quién firma la directiva de inteligencia que marca los objetivos bajo los cuales actúa el CNI? Usted. ¿A quién informa siguiendo la ley el CNI? A usted. Luego, el Gobierno, a diferencia de lo que ha dicho, sí que lo sabía, porque lo tenía que saber. Pero resulta que lo que hemos conocido es que usted negociaba la gobernabilidad con aquellos a los que el Estado tenía que investigar. Y esto no ocurre en ninguna democracia del mundo. ¿Por qué? Porque es la degradación absoluta de la política, que es lo que usted representa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los independentistas quieren a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España? Porque con usted son más fuertes. Puigdemont, Junqueras, Otegi, no quieren a Alberto Núñez y Fejó, le quieren a usted. Sus socios políticos no se equivoquen. No le eligen por su valía, le quieren por su debilidad. Porque el éxito del proyecto político de Esquerra y de Bildu pasa necesariamente por un presidente, y ese es usted, que esté dispuesto a socavar desde dentro las instituciones del Estado de Derecho. Y usted responde a sus expectativas. Cuando salga de la Moncloa, que está cerca, no solo dejará una grave crisis económica a lo que ya estamos acostumbrados cuando gobierna el Partido Socialista, dejará también una dura y difícil crisis institucional, que será más difícil de revertir. Pero en el Partido Popular somos perfectamente conscientes de lo que vamos a encontrar y estamos preparados para gobernar. Muchas gracias. Señoría, mire, dentro de muy poco se van a cumplir cuatro años desde la moción de censura. Entonces, ¿qué país nos encontramos? Nos encontramos un país en donde en Cataluña se había aprobado una declaración unilateral de independencia. Había un gobierno con un partido condenado por corrupción. Con una secretaria general del Partido Popular y misma que destruía martillazos las pruebas en la justicia. Se creó una estructura parapolicial para seguir adversarios políticos de manera irregular. Sí, señoría. Y España en Europa contaba como un cero a la izquierda. La situación hoy, señoría, no es perfecta. Pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno. Señoría, y que España hoy defiende sus intereses en la Unión Europea. Se hace valer y tiene influencia. Imagínese, señoría, si además de todo eso contáramos con el principal partido de la oposición ayudando al Gobierno de España en la respuesta a la pandemia o también a las consecuencias económicas de la guerra o ayudando al Gobierno de España ante las instituciones comunitarias. Bueno, la verdad es que soy bastante ingenuo, porque entonces estaríamos hablando de una derecha moderna y europeísta y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española. Gracias. 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 Gracias.